A petición, Miriam Hernández, especialmente para ti, el jueves 4 de junio. Soy así, la verdad es que soy una mujer muy sensible. En esta noche, María Cela, vuelve a vivir las emociones de esa noche tan especial. ¡Ay, estoy tan contenta de estar aquí en Santo Domingo! En esta noche, María Cela.